y camaradas un nuevo vídeo de este caso de este juego que no sé cómo se llama según la que dice chicken aventura somos comida que va a tener aventuras comida como en ese caso es una pido pulada déjale abajo un poquito el volumen porque no quiero que el copyright ni nada eso se lo ve que tal la música no quiero problemas es más se lo vejan pero bajita tengo que hablar más fuerte que la música así que no hay problema para que se escucha como cómica pero qué onda contigo no habías venido ya en dos días entre éstas todos los días me ha llegado el nuevo celular con el que estoy grabando ahora increíble como pueden ver estos juegos nunca había llegado a grabarlos en este caso ya está check en aventuras es un ejemplar este muy pequeño baja de categoría a los que puedo traer con este celular puedo traer calor tipo de file por nadie en vez en cuando no sé tengo 3 arc y demás juegos statement fighter es que es que es una locura lo que puedo tener con este increíble ustedes van a ver la gran diferencia de este celular a ver piña es la piña colada más tonta que he visto en la vida tomate tumba ay no no mames no no de nuevo vamos a hacerlo de nuevo tenemos que salvar las uvitas somos una piña colada vamos a liarla bien padre como pueden ver no he jugado este juego para nada es mi primera vez he visto unos vídeos no bueno pues he visto el 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 trailer del juego maldita sea es que se borde está grabando claro que está grabando qué preguntas tan tan bueno podemos ver que la comedia cambia que no cambia soy yo soy una piña colada un poco tonta tengo que agarrar ritmo del pie del pie es que va caminando yo quería traerle stickman fighters pero que eres con internet y ahorita no tengo internet tanta calidad así que he hecho este que se ven con esta y pues es un ejemplar también voy a traer varios vídeos esta clara y si voy a subir a agarrar la onda de nuevo de que un vídeo diario es una emoción increíble es un vídeo tanto como para enseñar lo que el nuevo celular para y para ustedes y para mí no va a ver si lo es que nos queda una patita y no se ponga a bailar la pinche piña colada está la guaflera el enchufe tengo que ir para ella desenchufar la pata se fue la pinche patita no importa podemos intentar normalmente no vayas para atrás de esta piña colada no vayas para atrás de esta piña colada está bien son primeros intentos somos unos nuevos ahorita en ese juego vamos a agarrar ritmo ritmo a ver hay que tumbar la leche la leche chavo la leche chavo la leche chavo oh setos no te pongas a bailar me que me pones nerviosito nerviosito me pones espero el audio aquí en este celular se escucha mejor que en aquel eso sí que el audio no tengo micrófono y voy a batallar por eso siempre pero por celular ya no la voy a flear se enciende y lo podemos pasar por ahí tenemos que ir a desenchufarla la pregunta es como si no tengo no tengo manos tengo manos pero no me siento nada es que estoy danzando ya estoy viendo tengo que ver la patita que va a poner bien bien ves hasta la piña dice bien en su lleva piñesco somos una piña colada alguien ya puede les pongo en los comentarios pongan en los comentarios a quien gusta la piña colada a mi no es que sea mi bebida favorita pero acá es una oportunidad todo y yo se la daré a la piña colada creo que es algo una bebida un tanto alcohólica que forma tan extraña desenchufar un cable ya me loco pero es que he visto las que hubieran usado de los popotes maldita sea no te hubieras puesto entre piernas que van a llamar videos para adultos peña colada se sube el cable y termino mal maldita sea maldita sea es que tengo que ir tengo que ir a desenchufar otra vez eso es que nunca creí que un juego tan así iba a ser tan difícil es que en una maldita trailer y eso sería distinto esta madre y que hay que tú la ley es la piña saltarina tenemos que pisar la pizza alfonso se pide la guaflera y se prende la guaflera vamos con cuidadito la cancioncita me pone un tanto nervioso por el tema de copyright ahorita pero si hablo más fuerte que la canción eso se puede evitar no te vayas al borde maldita es que ven como se va al borde saltando está avanzando la maldita pinche piña colada de de mierda parece que estás borrachísima no quito así no quito así ya lo quito así velo videos para piña colada se sienta en cable y termina mal es que por lo que es que tiene hasta el líquido es totalmente contradictorio con las leyes que los niños tienen que seguir en su casita osea el soy uno de los canales más educativos de youtube que onda a ver siéntate en un cable mientras estas mojado a ver que pasa y quien te lo enseño va a decir el papá te lo enseño el canal de Lutzon y el papá a que demandarse a ese canal ese canal enseña cosas extrañas a nuestros hijos oh shit por lo menos en los demás son dicen groserías en inglés aprenden inglés tira la perra leche oh shit me gusta ir por el tofu claro es lo único educativo aquí no se que sea para empresas creo que si para empresas tercera misión es que este video es que este video ya se como se llama el video introductorio al infierno este video ya se como se llama ya elegí el nombre antes de iniciar el video antes de elegir el juego con el que iba a grabar lo cual es extrañidad el video se va a llamar este la piña colada piña colada tonta oh shit me decían tumbarla no quebrarla de esa forma pero que patada tan sexy nooo pinche piña colada de mierda es que nos ocupan las fresitas creo que con el sprun ese que nos echamos sprun esa velocidad creo que se oye rápido si oh shit pateala no mames la sandía la salchicha se acaba de quemar y que onda oh y me fui al destaque a ver me vista de tatero me dice que hay un montón de camino y también por la izquierda de tofus que esto es larguísimo vamos para allá ven como camino es que parezco una pinche paloma soy un gorrióncito hola creo que voy a tumbar todo eh no no potres ese rollo no es una piña bebé ah shit vamos para acá la piña con la edad es que nunca imaginé que iba a tener un video así antes de que me llegara el apoyo emocional y económico y la salchicha no siento salchicha te quemas es que esas patitas no 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 piña colada vamos a pañar piñín, piñín hay que llamarle piñín piñín es una piña toda loca la cual es borracha 100% oh shit le encanta estar danzando en una patita agarra un busco ahí por el bordecito no te regreses vamos a hacer un putis esperate ahí está mi celular que bueno que el mío es negro mi celular mis celulares no sean mal pensados desgraciados me he tumbado dos tazas es que se martillo martillo con ojitos ponte paz no quiero que me machaques aquí no me machaques por favor me voy ponte una patada eso vamos a la shit ya no para otro lado por otro lado si ganamos una corredera así ya sé cómo pasar el martillo sin embargo tengo que estar totalmente coordinado con las piñas porque si no se me pone loca y oh shit no hagas eso no no vámonos a las siete aquí vámonos vete 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 no para allá no hagas el spoon a ver a ver esto no es sensibilidad altísima es la sandía es la piña más loca la piñín o sea piñín ponte en paz vete por el borde vas por la tabla de palo eso mero como te gusta por el palito oh no mames no había visto la charca la charca oh no mames no mames piñín piñín estás loquísimo ya me hubiera cazado me hubiera cazado me hubiera rescatado esas franfresas bueno chicos como modo de introducción aquí dejamos el video espero que les haya gustado estos nuevos videos de nuevos a ver que es esto creo que acá es una animal una animal o que es esto a ver oh aquí tengo para desbloquear estas madres solamente viendo anuncios ese ya se compra las salchichas no me manches un montón de comida se ve exquisito este creo que voy a comprar la mierda la verdad con chista que es escrito vale 200 que voy a comprar voy a comprar la nutella somos la nutella pero también somos y también tenemos nada más que la nutella y esa cosa acá es como una ruleta de la suerte no sé cómo se se activen no sé si me lo estoy viendo en este juego ok que no sé ni qué andas con esto qué es esto bueno chicos aquí vamos a dejarle voy a salirme de aquí y como modo de introducción para el nuevo celular espero que les guste este video de este juego eso es un mínimo de su poder me gusta el juego que ustedes digan así que en los comentarios pueden decir cualquier juego el que sea sea de terror sea de aventura sea de aquello de aquello puedo hacer series puedo no hacer series puedo hacer de guerra es más puedo hacer lo que sea ahora claro tampoco se pasen no quieran que pongan aquí un como se llama no quieran que pongan aquí un GTA 6 GTA 5 es un celular eh así que no se emocionen tanto así que chicos espero les haya gustado suscríbanse si es así y compartan el video para que crezcamos más antes de terminar el año tenemos que ser más antes de terminar el año es una meta que tenemos en común chicos así que espero les haya gustado si es así suscríbanse y compartan nos vemos chicos hasta la próxima